TRIÁLOGO ABIERTO EN FRECUENCIA URBANA Damos la bienvenida a Cenaida Rojas, candidata a tercera diputada plurinacional por comunidad ciudadana en Santa Cruz. Muy buenos días, por favor, su saludo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias a Frecuencia Urbana por permitirnos este canal para comunicarnos con nuestros oyentes. Muchísimas gracias también a Estefanía Morales, candidata a primera diputada plurinacional por movimiento al socialismo en Santa Cruz. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un saludo especial a todo el pueblo que nos está siguiendo en este momento y un saludo cordial especialmente a todas las mujeres. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida también a Claudia Bravo desde la Ciudad de La Paz, candidata a diputada plurinacional de la Alianza Juntos. ¿Cómo está Claudia? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las amigas que nos acompañan el día de hoy en el foro y a todos quienes nos están escuchando y viendo por Frecuencia Urbana. Gracias. Gracias a usted. También la bienvenida a Senta Rec, candidata a primera senadora por la Alianza Creemos en Santa Cruz. Muy buenos días. Buen día, Frecuencia Urbana. Un saludo especial a mis acompañantes del panel este día y también a todas las mujeres de Bolivia y a la ciudadanía que está pendiente de estos debates. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hablar desde la voz de las mujeres. Vamos a iniciar este diálogo en el que cada candidata tendrá un minuto y medio para responder cada pregunta. Así que iniciamos con Zenaida Rojas. ¿Por qué incursionó en la política? Y como mujer, ¿qué es lo que más le ha costado en este terreno hasta el momento? Bueno, el año pasado nuestra realidad era muy distinta. Nos encontrábamos a punto de perder nuestra democracia. Hace tiempo vengo incursionando en la dirigencia sindical, pero es primera vez que incursiono en política. De todas maneras, fue un día que en el último paro cívico miré a mi hijo y me pregunté, ¿quiero este futuro para mi hijo? ¿Qué hago? ¿Me quedo mirando o cruzo la vereda del frente y hago algo? Esa fue lo que me llevó a tomar la decisión de incursionar en política. También el hecho de poder ayudar como mujer a otras mujeres. Si bien no he tenido una vida tan fácil, vengo de una familia humilde, he tenido que buscar la manera de sobresalir. Yo salí de un colegio nocturno, trabajé desde mis 15 años, salí fuera del país a buscar otra mejor vida. La he luchado siempre. Entonces quise desde la política apoyar y aportar para otras mujeres. También tuve la oportunidad de trabajar en defensoría y vi muchas necesidades, carencias en la justicia que merecen ser atendidas con la importancia que tiene esta situación de vulnerabilidad de las mujeres y los niños. Perfecto. Muchísimas gracias por su opinión. Estefanía Morales, candidata a primera diputada por el MAS, ¿por qué decidió incursionar en la política? Y además, como mujer, ¿qué es lo que más le ha costado hasta el momento? Bueno, muchas gracias por tu consulta. Bueno, tengo 31 años. Yo a los 18 años fui militante del movimiento socialismo por mi padre. Primeramente, cuando salí del colegio, estudié en la Universidad Evangélica Boliviana a lo largo de mis días, obviamente en ese momento por la mala institucionalización en temas de seguridad ciudadana, pasó algo muy malo conjunto a mis compañeras, tuvimos que denunciar, y ahí fue que tomé la decisión junto a otras compañeras de estudiar Derecho. Y más aún, la incursionarme a la política ha sido cuando se aprobó la constitución política del Estado en 2009, cuando miles de mujeres y jóvenes marcharon porque realmente querían una nueva constitución política con igualdad y equidad. Y fue así que en 2009 muchos de mis compañeros ya militamos consecuentemente en el movimiento socialismo porque veíamos en ese momento cómo los jóvenes de la Unión Juvenil Cruzeñista golpeaban a las mujeres de pollera y no entendíamos el porqué, pero había bastante violencia y fue así que empecé a militar en el movimiento socialismo desde el 2009 con todo mi grupo social y bueno, me destaco en la Universidad Gabriel René Moreno, salí de la Universidad René Moreno a la Gabriel, siempre he trabajado en políticas sociales, en termés, ayudando a las mujeres víctimas de violencia, también algunos grupos de mujeres que están organizadas, bueno, de alguna manera siempre apoyándolas en el tema social, en el tema psicológico, y no nos olvidemos que en Bolivia hay una encuesta de prevalencia de las mujeres de las cuales establece que de 10 mujeres, 7 sufren algún tipo de violencia física, psicológica, sexual. Tiempo, Estefanía, muchísimas gracias. Actualmente es la violencia que tiene más índices y ese índice es hacia los jóvenes. Muchísimas gracias, Estefanía. Les pido por favor que cumplamos con el tiempo, cuando diga yo tiempo, para que podamos seguir conversando. Claudia Bravo, de la Alianza Juntos, también le consulto, ¿por qué decidió incursionar en política y además qué es lo que le ha costado como mujer en este ámbito hasta el momento? Bueno, muchas gracias. En realidad, yo pertenezco a la primera generación de activistas desde el 2005 que venimos luchando y advirtiendo los peligros que habían de ingresar en un Estado dirigido por el movimiento al socialismo, que tiene vínculos con el narcotráfico inclusive, y con un Evo Morales que había sido siempre presidente de las seis federaciones de coca ilegal, que no pasa por el mercado legal, sino que se desvía directamente al narcotráfico que no sirve para uso tradicional, y de un ex vicepresidente García Linera que tenía vínculos con el terrorismo, que inclusive estuvo preso por esto, además de su vinculación con el socialismo del siglo XXI, que tanto daño le ha hecho a la región, a la democracia en Latinoamérica. Es así que empezamos como activistas desde el 2005, hemos estado presentes siempre luchando en las calles, en un momento mucho más complicado, donde la mayoría de... una gran mayoría del país creía que el movimiento al socialismo iba a significar un cambio para la conducción de Bolivia, sin embargo hemos estado haciendo lucha por la autonomía, en la lucha por los dos tercios, en fin, en todos los procesos que se han vivido en el país, hasta que finalmente en 2010, en una alianza que se logró realizar en la paz entre activistas y las fuerzas políticas, decidimos entrar a ejercer nuestro derecho y a llevar nuestra voz dentro de una organización y siempre con la mirada activista, el ingreso como asambleísta departamental en unidad nacional y posteriormente ya voy conociendo, me involucro porque veo que hay mucha responsabilidad para llevar adelante y es así como ingresamos a la política. Muchísimas gracias a Claudia Bravo. Doctora Senta Rec, usted como candidata a primera senadora por la alianza, creemos, esta vez, ¿por qué decidió incursionar en política y como mujer qué es lo que más le ha costado hasta el momento? Bueno, mi historia es una historia como de muchas mujeres que hemos tenido que superar bastante beneficio para poder participar en la vida profesional y política dentro de nuestro país. Yo soy profesor psicóloga y mi cercanía con la gente hizo de que se despierte una sensibilidad especial con el sufrimiento sobre todo de las mujeres o también de las clases desfavorecidas porque uno empieza a tener un feeling, un entendimiento de todas las situaciones sociales que generan problemáticas, no solamente económicas, sino también problemáticas familiares, sociales en todos los estamentos de nuestra vida. Esto hizo que tenga el deseo de participar no solamente en el hecho de poder subsanar los problemas a nivel personal, sino a nivel macro colectivo y ahí comienzan los involucramientos, bueno, después de una larga lucha por ser profesional en el sentido de que las mujeres tenemos que dividirnos entre nuestro mundo como madres y otros estereotipos que nos ha dado la sociedad y el hecho de también tener el deseo de ser sus hermanos activos y presentes dentro de la vida de nuestra sociedad. Ha ido del salto al espacio político, fui ya senadora en una anterior gestión. Gracias, doctora Senta-Rec cumplió con su tiempo, muy amable, gracias por su respuesta. Vamos a ir a una segunda ronda de consultas a las candidatas, por favor. Zenaida Rojas, ¿cuál es su propuesta electoral clave para estas elecciones y por qué debería apoyarla a la población? Como candidata de comunidad ciudadana y como mujer, hemos dado prioridad en nuestro plan de gobierno al tema de las mujeres. Es por eso que una prueba de la buena voluntad que tiene comunidad ciudadana para trabajar en esta temática es justamente que nuestras candidatas a primeras senadoras en los nueve departamentos son mujeres. Hemos respetado, la Alianza Comunidad Ciudadana ha respetado a cabalidad la ley de paridad, de alternancia, somos la fuerza política que tenemos el mayor cumplimiento de esa norma de alternancia y paridad. Y la propuesta clave para nosotros en esta temática de las mujeres es justamente la creación del Ministerio de la Mujer como una instancia de mayor jerarquía, y sobre todo con presupuesto suficiente para asentar las condiciones del ejercicio de los derechos de las mujeres. La creación de esta instancia es una muestra clara de nuestra voluntad política para trabajar en una agenda estratégica de igualdad para las mujeres y que no debe suponer una instancia burocrática, más bien al contrario, tendría que ser una estructura ágil, eficiente y estratégica que permita transversalizar el enfoque de género en todas las áreas del Ejecutivo y coordinar con todos los poderes del Estado y de las instancias subnacionales. Muchísimas gracias por su respuesta, ya cumplió el tiempo, muy amable. Damos paso también a Estefanía Morales del Movimiento al Socialismo. Estefanía, ¿cuál es su propuesta electoral clave y por qué la gente debería apoyarla? Bueno, nosotros estamos implementando y una de nuestras propuestas es la creación de juzgados especializados en violencia de razón de género, también del Ministerio Público a través de una fiscalía especializada contra la vida y la integridad de las personas, es una de las propuestas porque sabemos que las mujeres en situación de violencia sufren bastante vulneración dentro del proceso cuando hablamos de la situación jurídica de las mujeres. Lo segundo que vamos a plantear es los centros integrados para la atención de todas las mujeres víctimas de violencia porque sabemos que no solamente estamos hablando de aquella mujer que necesita una asistencia jurídica, sino también un apoyo social a través de viviendas sociales como lo hemos venido realizando en estos 14 años, aquellas jefas de hogares, mujeres de hogares, y también lo más importante que ahora, después de ser un país desde 2005, no había una participación, ni equidad, ni igualdad, ni los principios de equidad e igualdad como dice la Constitución, Bolivia actualmente cuenta con el 53% de mujeres que están dentro de la asamblea política, dentro de la asamblea parlamentaria. Lo otro que queremos implementar también son la situación de las mujeres en cárceles. ¿Qué pasa con aquellas mujeres en cárceles que tienen a cargo diferentes niños? Si bien es cierto el Código de Familia y también el Código de Familia, el Código Niña Niña Adolescente establece que los niños en situación de cárceles deben estar a cargo de las instancias de protección de los gobiernos departamentales y municipales, y para eso se necesita mayor incremento económico, y por eso nosotros desde el Movimiento Socialismo vamos a seguir velando la integridad de los niños y de las mujeres. Muchísimas gracias, muy amable, se cumplió su tiempo. El fortalecimiento institucional estaría, vamos a fortalecer a todas las instancias, es decir, a las defensorías de la niñez, a los que jing, a las fuerzas especiales de lucha contra la violencia, que sean instancias institucionalizadas, es decir, que los servidores públicos no tengan que rotar de acá tres meses y nuevamente sea otra persona que les brinde la asistencia jurídica gratuita dentro de un gobierno municipal. Gracias, gracias. Esas serían nuestras propuestas principales. Muy amable, gracias. Vamos a seguir el diálogo con candidatas, ahora al turno de Claudia Bravo, candidata a diputada por la Alianza Juntos. Claudia, ¿cuál es su propuesta electoral clave también, y por qué deberían apoyarla? Muchas gracias. Bueno, nosotros somos la única agrupación, la única alianza que lleva a la cabeza de la alianza a una mujer, a una mujer que durante todo este tiempo ha demostrado coraje, ha demostrado valentía, una característica que tenemos las mujeres, mucho compromiso, y también ha demostrado que los problemas se pueden resolver sin violencia y a través de estrategias de diálogo, y ha pacificado dos oportunidades del país. Además, recordemos que también Yalina ha declarado este año el año de la no violencia, y siguiendo esta misma línea, hace poco tiempo, hace unas semanas, ella ha firmado también un convenio con el PNV de Laboratorios Urbanos de Innovación Social para insertar a mujeres en el campo laboral. Entonces, especialmente yo soy una convencida de que las mujeres tenemos que seguir trabajando en solidaridad para lograr consolidar nuestros derechos. He sido una de las que ha denunciado a pose de violencia política en dos oportunidades. Entonces, mi compromiso es con la lucha contra la violencia. Vamos a presentar un proyecto de ley, yo voy a ingresar ya con el proyecto de ley para que modifiquemos la ley 1173, que permite que quienes cometen actos de violencia puedan ser liberados, y también vamos a presentar el proyecto de ley donde proponemos de que no se permita un acuerdo de conciliación, que por sí mismo es un instrumento de violencia psicológica y física y emocional a las mujeres que ya son víctimas. Pero además, enfocar sobre todo una política constelida con inversión de presupuesto que hasta el día de hoy nos ha dado, dejar de politizar la violencia, la lucha contra la violencia, y trabajar sobre todo en prevención y en educación. Gracias, Claudia. Tenemos que evitar que las mujeres seamos víctimas de violencia. Se cumplió su tiempo. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Damos paso también a la doctora Senta Reck, candidata por la Alianza Creemos. Doctora, ¿cuál es su propuesta electoral clave y por qué la gente debería apoyarla en estas elecciones? Bueno, nosotros como creemos también vemos que es importantísimo trabajar mucho dentro del órgano, de lo que hace al órgano judicial, buscando superar las situaciones que han sido irregulares hasta el momento y que han politizado este órgano. Tenemos la necesidad de promover a la familia, a la juventud y a la mujer, también en especial. En este sentido, pues hay que generar toda una política preventiva con respecto a la situación de la mujer. La ley 348 es importante, pero no ha podido ser aplicada de manera favorable en la medida en que no tenemos fiscales, probos, en que no tenemos jueces formados que entiendan las problemáticas específicas de la mujer. Tenemos que promover la formación del órgano judicial de manera más específica para acercarse mucho más a la población que viene y ayudar a solucionar los problemas de feminicidio y de violencia. En este sentido, también se deben transparentar todos los procesos y promovemos la ley y digitalizar todo lo que hacen los procesos judiciales para que haya una información eficaz, pronta y más cercana a la ciudadanía. También tienen que haber, por supuesto, planes de prevención que se apliquen dentro de la cultura escolar y que definitivamente no dejen la problemática solamente librada a la asistencia ya cuando los casos son graves y se dan situaciones de violencia. Gracias, doctora. La política preventiva es importantísima dentro de Bolivia. Muy amable. Gracias, doctora. Bueno, hasta el momento ya hemos estado conversando con las candidatas. Son de cuatro tiendas políticas justamente que han sido invitadas a este diálogo sobre dos preguntas que habíamos dicho por qué incursionó en la política y cuál es su propuesta electoral clave. Se ha hecho bastante énfasis en el tema de las normas, de las leyes. Si bien hay en Bolivia normas y leyes, por lo visto también se va, se tiene la intención de profundizar este marco legal y sobre todo la ejecución. Vamos a ir a una tercera ronda de preguntas. Esta vez está dedicada al tema del feminicidio. Bolivia ya supera los 70 feminicidios hasta la fecha. Zenaida Rojas, candidata por Comunidad Ciudadana. ¿Usted qué propone puntualmente para frenar los feminicidios en Bolivia? Bueno, el feminicidio y la violencia contra las mujeres requiere de una política de Estado. Así lo entendemos desde Comunidad Ciudadana y creemos que es importantísima la implementación de una política de Estado a partir de una reforma profunda en el sistema de justicia y con una mayor asignación presupuestaria. Es conocido, bien sabido, de que tenemos leyes, leyes y leyes, pero que estas leyes no son viables. Y la mayor causa para que esto no sea viable creo que es la falta de asignación presupuestaria. Los SLEM no tienen el personal adecuado, las unidades de víctimas especiales, ni siquiera las defensorías de niños, niñas, adolescentes. Y creo que debemos, esta política debe estar enfocada en tres ámbitos, en prevención, en atención y en institucionalidad basado en la transformación de la justicia. En la prevención creo que debemos trabajar en un programa nacional para la transformación de estos patrones culturales, sociales, políticos y económicos que naturalizan y reproducen la violencia hacia las mujeres. En atención debemos construir un sistema integrado de atención que garantice también el acceso a la justicia y el cumplimiento de estas leyes maravillosas e integrales que existen como la 348 que hasta el día de hoy no logra funcionar en su totalidad. A través de la institucionalización de estos cargos y de la capacitación sostenida a los jueces, a los fiscales y al conjunto de los operadores de aquellos abogados que trabajan en las defensorías que como mencionabas antes existen periodos muy cortos de contratación. Muchas gracias. No necesito un cumplimiento a los casos. Gracias, Zenaida, por su intervención. Muy amable. Ya se cumplió el tiempo. Muy amable. Vamos con Estefanía Morales, candidata por el Movimiento al Socialismo. Le hago la misma pregunta. Bolivia ya supera los 70 feminicidios hasta este momento. ¿Qué propone usted para frenar este delito, el feminicidio? Gracias. Bueno, hasta el 25 de agosto los datos que nos otorga el Ministerio Público que son los datos reales tenemos 83 casos de feminicidios y por eso es importante fortalecer, nosotros como Movimiento al Socialismo proponemos fortalecer las instancias de protección. Ya las medidas de atención, prevención y sanción ya se encuentran dentro de la Ley 348 y también dentro de nuestra Constitución Política del Estado. sin embargo, me gustaría tal vez hacer énfasis en lo que estamos trabajando y la propuesta que nosotros también estamos dando a conocer a la población la institucionalización de las instancias de protección. Por eso es muy importante porque ya que son las primeras instancias que brindan orientación a aquellas mujeres no solamente también víctimas de violencia sino a todas las mujeres dentro del gobierno municipal y departamental. Nuestra propuesta de nosotros como Movimiento al Socialismo que hemos venido trabajando en estos 14 años también es sobre el presupuesto económico no solamente la asignación de los gobiernos municipales por el tema de seguridad ciudadana sino también el fortalecimiento de las instancias y la creación de un acceso a la justicia más oportuna más transparente y que no existan casos de oponidad que todas las mujeres quieren una justicia pero también dentro de ese proceso necesitan personas especializadas y comprometidas en el área porque sabemos que actualmente hay muchas autoridades judiciales que no tienen conocimiento no solamente de la ley 348 sino cuáles serían los cuellos de botella de la ley 348 en este espacio a través de que estamos cinco candidatas podemos hacer un análisis de la ley del cuello de botella de la 348 de la 243 de la ley contra el acoso y violencia política pero el compromiso de todas y en este marco considero que nuestras propuestas son llegar realmente a sancionar a todos aquellos agresores tiempo muchísimas gracias bueno vamos el paso a Claudia Bravo candidata a diputada por la alianza juntos desde la ciudad de la paz Claudia usted que propone puntualmente para frenar los feminicidios en el país si lamentablemente este es un mal que nos aqueja cada vez hay más mujeres que son víctimas de este delito que es un tema estructural una de cada tres mujeres sufren algún tipo de violencia en nuestro país y por supuesto que debido a la falta de institucionalidad de la justicia a la corrupción y a que lamentablemente no se han realizado las medidas pertinentes que establece la propia ley 348 no se han implementado con políticas públicas no se ha destinado presupuesto el 0.2% de los presupuestos municipales solamente son asignados a la lucha contra la violencia y creemos que se debe enfocar sobre todo acciones de prevención y de educación para eliminar la naturalización de la violencia en nuestra sociedad que hace que las propias mujeres en determinados momentos puedan aceptar ciertas conductas de violencia física emocional que luego van escalando hasta llegar a la violencia física y por último el feminicidio nosotros proponemos ante todo el trabajar en educación y en formación desde los colegios con la participación tanto de profesores maestros y padres de familia para que logremos cambiar ese tipo machista que ejerce violencia contra las mujeres pero sobre todo también tenemos que entrar en un proceso de trabajo con la sociedad lograr que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia y en cuanto a las penas tenemos que llegar a la justicia reinstitucionalizar tener un trabajo por los operadores de justicia prohibir que se libere a quienes cometen hechos de violencia física que nuevamente estén en la sociedad re victimizando a sus propias víctimas muchísimas gracias a claudia bravo vamos con senta re candidata a la alianza por la alianza creemos en santa cruz senta que propone usted para frenar el feminicidio en el país bueno el problema del feminicidio nos muestra de que la ley como letra muerta y la aplicación de la ley como letra muerta no es la solución total de esta problemática lógicamente que es la base y es la estructura desde la cual se puede empezar esta lucha tenemos una ley protectiva pero no está implementada adecuadamente y por lo tanto necesitamos hago el fácil nuevamente en la formación de los operadores de justicia el grado de especialización que tienen que tener en este tipo de problemática atender la problemática de la violencia de la mujer sobre la que pesa sobre la mujer requiere una formación totalmente especializada además tenemos que lógicamente tener presupuesto para que estos buscados tengan la capacidad de hacer una atención eficaz y pronta hay lugares donde presentar una una denuncia tienen que trasladarse a otra población no hay los buscados adecuados y esto es realmente algo que hace inviable la posibilidad de que una mujer pueda asistencia luego tenemos que trabajar preventivamente lógicamente a nivel social a nivel de educación eso es importantísimo porque nos está dando cuenta esta situación es una cultura machista posesiva controladora que no solamente se puede reducir a través de la de la de la operación a través de la justicia sino que se tiene que generar un espacio de de posibilidades de que la gente haga un cambio en la manera de relacionarse tiempo tiempo por favor tiempo por favor muchísimas gracias bueno vamos a ir a una última ronda de preguntas estamos con Senaida Rojas nuevamente candidata por comunidad ciudadana Senaida cuál debe ser el principal desafío de Bolivia post cuarentena adelante por favor Senaida hola ¿me escuchan? claro que sí adelante por favor sí siga les decía Bolivia Bolivia tiene un desafío muy grande en la post cuarentena este es encarar la triple crisis y ello pasa justamente por asegurar la gobernabilidad logrando la unidad mediante votos mediante acuerdos con las fuerzas democráticas en torno a políticas de estado para enfrentar la crisis económica la crisis sanitaria la crisis de corrupción comunidad ciudadana tiene un plan denominado el día después este plan consta de 10 medidas urgentes sobre todo en el plano económico ¿no? la medida más urgente creemos de que es el congelamiento del pago del capital y de intereses de la deuda externa y una reforma completa a nuestro sistema tributario también creemos que es importante dar impulso de fomento a personas y a pequeñas y a microempresas ¿no? mediante la otorgación de créditos de microcréditos a bajos intereses también creemos que es importante simplificar el proceso de mecanismos de apertura y cierres de empresas que han sido que han quebrado o han tenido problemas económicos creemos además que se debe reestructurar nuestro sistema de salud aumentando el presupuesto para equipamiento y para ítems hemos visto que hemos sufrido un fraude tremendo en nuestro sistema de salud todo este tiempo nos hicieron creer una falacia tiempo por favor en nuestra reestructuración muy amable tiempo gracias el gobierno digital gracias por su tiempo ya se cumplió el minuto y medio vamos con Estefanía Morales del movimiento al socialismo por favor cuál debe ser el desafío más importante en Bolivia post cuarentena para nosotros con el movimiento al socialismo lo primordial es y en estos momentos de la cuarentena necesitamos realmente reactivar la economía de nuestro país sabemos que en 10 meses nos han demostrado los gobiernos de derecha como el gobierno ahora de la señora Yanine Carlos Mesa como no les interesa la economía de las personas más humildes especialmente nosotros el movimiento al socialismo ha pensado en priorizar el tema económico con nuestro candidato Luis Arce que para nosotros es un gran compañero y también el que ha impulsado el modelo económico social comunitario y productivo y para eso es muy importante de trabajar primero el tema de educación mayor inversión y por eso es lo que vamos a trabajar en esta política integral los segundos en el tema de salud además de construir 1.045 hospitales que no es suficiente que hay que equiparlas se va a trabajar en más presupuesto también en el sistema de salud y el tema de nuestras viviendas sociales que hemos venido trabajando y el crédito para aquellas mujeres y los jóvenes especialmente ahora que necesitan porque sabemos que las colas en el ministerio de trabajo son enormes y las colas están diferentes mujeres que ahora nosotros como gobierno nacional vamos a proteger la defensa de los trabajadores y no así de los empleadores por eso es muy importante nuestra política integradora que tenemos como movimiento al socialismo y también impulsar todas las iniciativas en el tema de turismo en el tema de las ciudades verdes que queremos las ciudades urbanas de Bolivia con diferentes carreteras y la universalización de los servicios básicos para nosotros que lleguen todos los servicios básicos en todos los viscones del país y apoyar a aquellas mujeres gracias Estefanía muy amable gracias por su tiempo bueno vamos a hablar con Claudia Bravo ahora candidata diputada por juntos cuál debe ser el principal desafío para Bolivia post cuarentena bueno lamentablemente la cuarentena realmente ha develado cuán destruido nos dejó nuestro país el movimiento al socialismo donde durante 14 años en plena bonanza no se invirtió en salud en educación y en todo lo que necesitábamos los bolivianos sino que más bien se despilfarró este dinero en lujos y en más canchas por fines políticos creemos de que ahora tenemos una gran responsabilidad hemos visto que en este corto tiempo se ha hecho tres veces más en algunos casos inclusive una cantidad aún mayor de esfuerzos para lograr proveer más camas de hospital muchos más ítems cuando el más nos dejaba solamente una inversión muy mínima que hasta ahora se tiene bloqueada la inversión en salud tenemos que invertir más presupuesto en salud tenemos que avanzar hacia la reconstrucción de nuestro país en todos los niveles lograr que Bolivia ingrese en la era digital en el tema de educación y que se puedan invertir nuestros recursos en políticas públicas que generen empleo ya hemos visto que durante este tiempo inclusive en plena crisis se han generado más de 18 mil empleos y que además ya se ha empezado con el gobierno de la presidenta Janine Áñez un plan de reactivación económica porque eso es lo primero que tenemos que ver en el mundo va a haber una crisis y Bolivia tiene que ponerle el hombro tenemos además que evitar más enfrentamientos de bolivianos en las calles muchas gracias a Claudia Bravo por su respuesta damos paso a la doctora Senta Rec de la alianza creemos cuál debe ser doctora el principal desafío de Bolivia en la post cuarentena bueno creemos creo la alianza política que no ha gobernado hasta ahora en Bolivia y tiene la oportunidad de mostrar una nueva manera un nuevo enfoque para hacer posible una una gobernanza dentro de una alianza de los diferentes sectores políticos y de los gestamentos de la sociedad entonces vamos a partir consideramos que hay que partir de una reconciliación una reconexión de los bolivianos para elaborar juntos el coincidiendo escuchándose mutuamente los mejores planes para Bolivia tenemos que partir lógicamente después de la después de un gobierno de los 14 años con gastos injustificados gran parte de los gastos que se han ido a corrupción y de una etapa de transición que no ha sido manejada adecuadamente por el hecho de que la presidenta se dedicó a una gestión más como candidata consideramos que el país necesita reorientar sus políticas para poder superar estas crisis que se han ido produciendo entre las que tenemos también respecto a la pandemia le agradezco muchísimo a las cuatro candidatas que han estado participando de este diálogo con candidatas hoy en la mañana aquí en Frecuencia Urbana Triálogo Abierto en Frecuencia Urbana